¿Cómo? ¿Qué es el significado de P? Physical Education Physical Education Educación física Educación física, aquí está Aquí lo pueden copiar Physical Education Physical Education P es Physical Education Ok Physical Education I have Physical Education A class today Ok Y bueno guys, that's all I think Guys Ok, muy bien chicos, muy bien Hemos hecho un review Hemos practicado y para el jueves Chicos, recongan sus fichas por favor Si no tienen sus fichas, yo los voy a mandar por el classroom Ok Por el classroom, para que puedan imprimirlo Ok Chicos, nos vemos See you guys Take care Bye bye guys Blessings for you Bye 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 Chicos, bye ¡Gracias!